Las dos niñas emularon a sus padres y se acercaron a recoger el presente y a saludar al público que quería hablar con ellas. La princesa Leonor y la infanta Sofía fueron centro de atención en la misa de Pascua celebrada este domingo en Palma de Mallorca. Cada vez más mayores y vestidas de manera impecable, las hijas de los reyes de España despertaron la admiración de todo aquel que se cruzaba con ellas en las inmediaciones de la catedral donde se celebró la liturgia. El momento favorito de los presentes fue, sin embargo, el del regalo que recibieron por parte de una señora que se encontraba en el público y les hizo entrega de un puzle en el que parecen las dos niñas. La fotografía pertenece a la felicitación navideña de la familia real en 2015 y en ella aparecían las dos pequeñas con las caras unidas. Fue la infanta Sofía la que recogió el regalo por parte de la señora. Emulando el gesto de sus padres, la pequeña se acercó para dar la mano a la mujer y a varios de los asistentes. Una vez tuvieron el regalo en sus manos, no olvidaron llevarlo consigo a todas partes. La misa de Pascua centró todas las miradas este domingo. El motivo, aparte de las pequeñas, fue la presencia del rey emérito, algo que la mayoría de los asistentes no esperaban, ya que don Juan Carlos no estaba presente en las de años anteriores. En ese tiempo, hemos podido comprobar como la misa del domingo de resurrección, que solía ser punto de encuentro para toda la familia real, ha ido mermando su asistencia y quedando reducida al núcleo principal de la misma. Este año, como ya viene siendo habitual, tampoco las hermanas del rey, las infantas Elena y Cristina, han estado presentes. La fotografía pertenece a la felicitación navideña de la familia real en 2015 y en aparecían las dos pequeñas con las caras unidas. Fue la infanta Sofía la que recogió el regalo por parte de la señora. Emulando el gesto de sus padres, la pequeña se acercó para dar la mano a la mujer y a la Las dos niñas emularon a sus padres y se acercaron a recoger el presente y a saludar al público que quería hablar con ellas. La princesa Leonor y la infanta Sofía fueron centro de atención en la misa de Pascua Friores. En ese tiempo, hemos podido comprobar como la misa del domingo de resurrección, que solía ser punto de encuentro para toda la familia real, ha ido mermando su asistencia y quedando reducida al núcleo principal de la misma. Este año, como ya viene siendo habitual, tampoco las hermanas del rey, las infantas Elena y Cristina, han hecho varios de los asistentes. Una vez tuvieron el regalo en sus manos, no olvidaron llevarlo consigo a todas partes. La misa de Pascua centró todas las miradas este domingo. El motivo, aparte de las pequeñas, fue la presencia del rey emérito, algo que la mayoría de los asistentes no esperaban, ya que don Juan Carlos no estaba presente en las de años ante celebrada este domingo en Palma de Mallorca. Cada vez más mayores y vestidas de manera impecable, las hijas de los reyes de España despertaron la admiración de todo aquel que se cruzaba con ellas en las inmediaciones de la catedral donde se celebró la liturgia. El momento favorito de los presentes fue, sin embargo, el del regalo que recibieron por parte de una señora que se encontraba.